Muy buenas a todos chicos y bueno, asalto final por Neymar, el Barça va a lanzar una super oferta para poder fichar al brasileño. Vamos a ello. Bien, pues vamos a juntar dos informaciones que han salido hoy y vamos a intentar unirlas y analizarlas a ver si encajan o no encajan, ¿no? Dice lo siguiente, asalto final por Neymar, el club de la Holanda moverá ficha al más alto nivel para intentar cerrar el regreso de Ney a Barcelona. La propuesta será elevada y busca que haya posicionamiento del PSG para seguir avanzando. Según el Sport dicen que va a haber una oferta inminente del Barcelona para Neymar y va a ser ya, va a ser el asalto final y que el Barça moverá ficha por fin. Según dice aquí, ha llegado el momento de la verdad y Bartomeu quiere mover ficha de una vez. Hasta entonces la estrategia del Barcelona ha sido mantenerse un poco al margen, ser cauto, ir poco a poco, no poner nervioso al PSG, sabiendo que las relaciones entre clubes son un poco tensas, pues hacer las cosas con calma, como que no interesa, como que no hay caso a Neymar, que es de ellos, que el Barça no se ha interesado y es la estrategia que quiso marcar el Barcelona. Ponerles a ellos un poco nerviosos también en el sentido de que, oye, se sabe que ellos quieren venderlo, se sabe que Neymar se quiere ir, se sabe que la relación Neymar-PSG está rota, por lo cual a ellos les conviene venderlo por la alta ficha que tiene, etc. Quieren renovar a Mbappé, por lo cual quieren quitar también lo que es el salario de Neymar, porque es un salario muy elevado, por lo cual ellos quieren vender a Neymar. Pero estaban viendo que el Barcelona no lanzaba ninguna oferta seria por él. Había muchos rumores, mucho humo, sobre 40 millones más Rakitic y tal. Supuestamente no ha habido una gran oferta todavía del Barcelona y supuestamente va a ser ahora ya cuando llegue la gran oferta del Barcelona por Neymar. Y ahí se va a intentar que se switche ya a Neymar. Quieren intentar que el PSG, por lo menos ya, pues acepte esto, ¿no? Una de las claves, según apunta también aquí, es que el futbolista es la clave de todo. Es decir, Neymar es la clave para que acabe fichando por el Barcelona. ¿Por qué? Porque el PSG quiere venderlo, pero si hay ofertas de otros equipos quizás prefieren venderlo a otros equipos que al Barcelona. Pero dicen que Neymar tiene que siempre priorizar el Barcelona. Que tiene como que decir que no sale si no es al Barcelona y que solamente se quiere ir al Barça. Ahí entonces el PSG no tendría otra opción que ceder. Ceder ante el Barcelona y vendérselo al Barça. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Que dicen que la oferta va a ser inminente, que va a ser ya y que el Barça va a mover ficha por el brasileño. Pero luego, por ejemplo, nos vamos al mundo deportivo y dicen lo siguiente. El futuro de Neymar pasará por una cumbre en Liverpool. Y dicen que Bartomeu y Alcalaefi se verán las caras el 16 de agosto en una reunión de la ECA en la ciudad inglesa. Dicen que ahí va a estar el futuro de Neymar el 16 de agosto. Por lo cual, si esto es cierto, muy inminente no será. Bueno, aquella reunión, vamos a ver, yo esto tampoco le encuentro mucha lógica. Una reunión de la ECA realmente no es para hablar de fichajes ni nada por el estilo. Me extraña mucho que Bartomeu aproveche una reunión de esta clase para fichar. Me parece muy extraño. Quizás para verse las caras y eso sí, pero para fichar y eso me parece sinceramente que no. Dicen que Neymar podría debutar el día 11 en la liga francesa. Puede ser que sea su primer partido de la temporada o puede ser que sea su último partido con el PSG. Nunca se sabe, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que el tema Neymar se está terminando. El culerón Neymar se está terminando. Según Sport ya es el asalto final y que el Barça por fin va a mover fichas. Que ya ha acabado con la estrategia de mantenerse al margen, de estar parado y de no hacer nada. Que es el momento y que el Barça va a atacar y que por fin va a lanzar una gran ofensiva por el brasileño. Vamos a ver si aceptan, si no aceptan, si quieren de verdad 180 millones como dicen. O quieren mucho más, piden 300, vamos a ver. Lo que está claro es que el Barça va a seguir lanzando ofertas, va a seguir intentando fichar al brasileño y vamos a ver. Yo sinceramente, hay muchos días que pienso que va a venir, hay otros días que pienso que es imposible porque se fechó Antoine Griezmann, está Messi, está Dembélé, supuestamente Dembélé no lo quieren vender. A mí es que hay cosas que no me cuadran. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y lo he dicho. Según esto, asalto final por Neymar y vamos a ver en los próximos días cuál es la mega oferta que va a hacer el Barcelona. Sinceramente, como culé, tengo miedo. Tengo miedo que esto todo sea cierto y tengo miedo de esa gran oferta que va a hacer el Barça por Neymar. Tengo mucho miedo que el Barça meta la pata, tengo mucho miedo que el Barça la cague y tengo mucho miedo que el Barcelona haga una locura por Neymar. Sinceramente, así que estaremos a la espera y por supuesto aquí estaréis informados de todo. Bien, pues dejadme en los comentarios cómo veis vosotros el tema del asalto final por Neymar. ¿Creéis que es humo? ¿Creéis que no? ¿Que se va a acabar pronto? ¿Creéis que lo van a fichar? ¿Creéis que es imposible? ¿Cuál creéis que va a ser la super oferta que va a hacer el Barcelona por Neymar? ¿Creéis que aceptará el PSG? ¿Creéis que no? Dejadme en todos los comentarios. Dejadme en los comentarios cómo veis el tema de Neymar. Por supuesto, dejadme el like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.